Hola, soy Vicenta Jiménez, senadora por Alicante. En los pocos meses que llevamos de legislatura desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado bastantes iniciativas en el Senado. Personalmente he hecho tres intervenciones orales en el Pleno, la primera de las cuales fue delante de una moción del PP. Sabéis que en el Senado las mociones son iniciativas que proponen los diferentes grupos parlamentarios y son para instar al Gobierno, tras un debate y una votación, para instar al Gobierno a tomar medidas en una determinada dirección. Nosotros aprovechamos esa moción del tema del turismo que había presentado el PP para hacer una denuncia de la situación de precariedad laboral en la que están los trabajadores y trabajadoras de ese sector y en especial de las camareras de piso. Después hablamos también con el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Como sabéis, otra de las funciones que tiene el Senado es realizar las sesiones de control al Gobierno. Bueno, asisten los ministros, asiste también el presidente, la vicepresidenta y los senadores y senadoras les hacemos preguntas y ellos están obligados a respondernos. Nosotros le preguntamos por el tan famoso impuesto al sol que si tenía pensado el Gobierno eliminarlo o qué iba a hacer con él. Y el ministro, ¿sabéis lo que nos contestó? Nos dijo que en España no existe un impuesto al sol. Tremendo, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir trabajando por llevar iniciativas, por denunciar aquellas cosas que pensamos que son injusticias para los de abajo y por seguir defendiendo los derechos de los y las de abajo. Muchas gracias.